Amigos, hola, los saludo con todo cariño. Mi nombre es Marielena Rodríguez, como ustedes saben, y estoy tratando de compartir mi libro Mi Alma Desnuda, que es el segundo libro que comparto con ustedes, y estoy ofreciéndoles los poemas que están dedicados al hogar y la familia. Esta vez, este poema está dedicado, como su nombre lo dice, a mi casa. Mi casa, cueva hecha a mi medida, refugio seguro, coraza protectora, castillo de mi reino, extensión del cielo, paraíso terrenal donde los sueños nacen, se desarrolla y algunos se concretan. Mi casa, amado espacio, como verde campo de hojitas juguetonas, donde las flores que lo adornan somos nosotras tres. Mi casa, es cámara hiperbárica que me desintoxica de la contaminación del mundo, de las desilusiones y pesares. Mi casa, artístico taller incansable de poemas, pinturas, joyas, manteles que mis manos hacen realidad. Mi casa, biblioteca ideal para quedarse preso eternamente, bebiendo de sus libros el elixir de sus páginas. Mi casa, más que cuatro paredes, más que muebles y enseres, más que una simple dirección. Mi casa, es el mundo perfecto que me permite sobrevivir porque su oxígeno de paz es lo que necesito cada día. Mi casa, mi casa, es un regalo divino que le agradezco a Dios. Mi casa. Ay, amigo, mi casa, mi casita. Y ahora estamos tan encerraditos. Amigos, bueno, trato de disfrutar todo lo que hay en mi casa. Y en la casa, como todas las amas de casa saben, nunca se termina. Un ama de casa nunca concluye su tarea. Siempre está mirando porque siempre hay algo pendiente. Bien, amigos, y ahora me despido porque nos vemos ya en el próximo poema.